Chiquita Baila esta cia cia bonita Quanto amor cia cia chita Es amor o del amor Es bello cia cia chita Cuando tú y me eres bonita Quanto amor cia cia chita Es amor o del amor Es amor o del amor Es amor o del amor Porque sabes que te quiero Te lo promete Porque sabes que te adoro We're trying to smile This is the sense of the nature It's yes, you give a five Young daddy talks We see the people going to God Oh, bring my mind ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!